Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HRCreativos. Hoy vamos a continuar con el tutorial para revelar texto. Vamos a trabajar con la herramienta Magic Mask, disponible exclusivamente en Resolve Studio. Con esta herramienta y con el procedimiento que vamos a adelantar, vamos a poder hacer este efecto de una manera mucho más rápida y fácil. Pasemos a DaVinci Resolve rápidamente y comencemos con el videotutorial. Una vez estamos en DaVinci Resolve, este es el clip con el que vamos a trabajar y es con el clip que trabajamos en el video anterior. Si no sabes de qué te hablo, te recomiendo primero pasar por este video y una vez lo veas, regreses acá. Una vez hemos hecho el primer procedimiento, ahora vamos a hacer un nuevo procedimiento con Magic Mask. Y ahí solamente mencionarles que vamos a tener un nuevo ejemplo. Este video que es de la ciudad de Bangkok, en el cual vamos a revelar el texto, luego el texto va a pasar por encima de esta motocicleta y por último con este vehículo vamos a ocultar el texto. ¿De acuerdo? Entonces primero vamos a completar o realizar nuestro primer ejercicio. Importante mencionarles. Tenemos el video dos veces, lo tenemos duplicado, ¿cierto? Tenemos un texto que dice paz y tranquilidad y una vez tenemos el video duplicado, vamos a seleccionar el segundo video, este de acá, y pasamos a nuestra página de color. Una vez estamos en la página de color, vamos a seleccionar a la persona con el uso de la herramienta Máscara Mágica o Magic Mask. Una vez seleccionada Magic Mask, nos aseguramos de tener seleccionado el gotero con el más y vamos a seleccionar rápidamente la persona. Una vez seleccionada la persona, vamos a usar el modo Ver para que haga una selección mucho más precisa del cabello y demás. y una vez seleccionada debemos hacer uso de esta herramienta o de este botón con una flecha delante y hacia atrás para hacer el seguimiento de esta máscara a lo largo de todo el clip. Una vez ha terminado con el seguimiento y vemos que ya es correcto, podemos apagar esta visualización de la máscara y como lo hicimos en el video anterior, vamos a agregar una salida de alfa. Conectamos la salida de alfa del nodo con la salida de alfa de este árbol de nodos y hemos aislado a nuestro personaje. Podemos regresar a la página de edición y en este punto activamos el video que tenemos al fondo, pero a diferencia del ejemplo anterior, en este podemos ver que el texto está desde el inicio ya presente en el fondo. Entonces algo que podemos hacer rápidamente es animar el corte del texto que tenemos en el fondo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En este punto no debería verse nada el texto, entonces voy a seleccionar un corte en la parte derecha, fíjense, y voy a cortar todo el texto. Ya lo he ocultado. Agrego un primer keyframe dando clic en este rombo gris que tenemos acá. Ahora avanzo en el clip hasta la parte donde ya debería revelarse, por acá quizá, y revelo el texto. Quizá le falta un poco más. Ahí, en ese punto debe revelarse completamente. Acá, perfecto. Y ahora reviso el corte y ya lo tenemos. Incluso acá se ve un poco, fíjense que acá se ve una pequeña esquina, entonces lo voy a cortar un poco más. Y listo. Ya, de esta manera tenemos listo tanto la aparición del texto como el corte a través de el brazo que ella levanta. Hemos terminado este primer ejemplo de este tutorial. Y antes de continuar, quiero invitarte a una cosa. Únete al canal. Aquí abajo hay un botón que dice unirse. Con este vas a poder suscribirte a tres diferentes niveles con diferentes beneficios. Y me ayudas para seguir creando contenido de calidad gratuito para todos. Continuemos. Ahora vamos a pasar al tutorial de Banco. En este punto vamos a dividir este clip en tres secciones. No sin antes haberlo duplicado. Recuerden, con Shift, Sostenido y Alt, puedo duplicarlo y hacer que se mantenga en la misma posición en el track. Una vez lo he duplicado, voy a agregar un nuevo texto simple. En medio de los dos clips, para ver ese texto, apago temporalmente el clip superior con D. Alargo el texto para que cubra toda la extensión del video. Y en este texto vamos a colocar la ciudad de Banco. Una vez lo hemos depositado en este punto, vamos a reposicionarlo para que quede a la altura de los vehículos. Puede ser acá. Voy a cambiar su fuente. Y en este caso voy a utilizar una de estas fuentes. Podría ser esta, pero quiero que sea más gruesa. Perfecto. Así. Voy a agregarle incluso una sombra. Pero esta la voy a colocar de un color como este. Que se asemeje al entorno en el cual estamos trabajando. Perfecto. Tenemos el texto. Vamos a iniciar el procedimiento para que aparezca, se mantenga detrás de la moto y se oculta el final. En este punto vamos a cortar el clip acá. Puede ser. Seguimos. Tenemos la parte de la motocicleta. Cortamos nuevamente. Y por último la parte del vehículo final. Una vez seleccionado este primer clip, pasamos a la página de color. Voy aquí al comienzo del clip donde se vea claramente el vehículo. Y voy a empezar a utilizar nuestra herramienta de máscara mágica. Seleccionando acá la sombra del vehículo que nos sirve. Y el borde del mismo. Dibujo acá en la parte interna. Y este es el resultado que tenemos hasta este momento. Voy a señalar esta parte externa con el gotero negativo. Este que nos dibuja en rojo para que no me seleccione partes del fondo. Y utilizar la opción better. Una vez la he señalado, vamos a hacer el seguimiento. Lo ha terminado. Vamos a revisar qué seguimiento nos hizo. Y fíjense que hay partes donde pierde la sombra. Ahora entonces vuelvo y señalo que debe mantener la parte de la sombra. Y nuevamente hago el seguimiento en adelante. Aunque en este punto sigue o intenta eliminarla, continúa eliminándola, pues yo vuelvo y le digo que quiero la sombra, que la mantenga. Por último, voy a hacerlo una vez más acá. Y vamos a revisar si hasta este punto nos sirve. Entonces voy a seleccionar, voy a desactivar esta opción de la máscara roja. Voy a agregar una salida de alfa y conecto esto acá. Y para poder ver el texto del fondo, voy a habilitar esta opción de Unmix. Fíjense. Entonces en este punto ya puedo ver el texto de Bancop. Y como en este caso este va a revelar, pues este me vale. Fíjense, me sirve. Lo que ha hecho está bien. Ya van a ver que nos funciona. Y antes de continuar, solamente quiero que sepas que el material que estamos utilizando es de Artlist. Artlist es una plataforma donde puedes obtener música, sonidos, templates y footage de la mayor calidad. En la descripción tienes links disponibles para obtener tanto dos meses adicionales de Artlist. Si te suscribes a cualquier plan de un año o 50 dólares de descuento en Motion Array. Continuemos. Pasamos al siguiente clip. La parte de la motocicleta. Esta de acá. Y vamos a hacer nuevamente Máscara Mágica. Rápidamente seleccionamos la motocicleta. Lo voy a hacer incluso acá en una parte inicial del clip. Puede ser acá. Seleccionamos la motocicleta. Una vez seleccionada, fíjense que ha seleccionado muchísimo de la parte de atrás, entonces voy a eliminar acá esta parte. Ahora me gusta más. Uso Better y hago el seguimiento. Perfecto. Rápidamente lo ha hecho. Pasamos al siguiente clip o al último clip donde vamos a hacer el seguimiento de este vehículo. Nuevamente con Magic Más. Lo tenemos. Nuevamente debemos corregir acá en la parte externa. Better y el seguimiento. Lo tenemos. Creo que con eso será suficiente. De todas maneras, vamos a agregar, porque no lo he hecho acá, el alfa en el clip de la motocicleta. Y en el siguiente clip de la misma manera. Agregamos el alfa y lo conectamos. Veamos si este nos vale para la eliminación. Está perfecto. No necesitamos que haga nada más. Entonces, una vez hemos hecho las tres máscaras mágicas y hemos conectado con la salida de alfa, podemos regresar a la página de edición. Podemos ahora encender el clip del fondo. Este de acá que necesitamos. Y vamos a completar el efecto haciendo los cortes. Cuando está en este punto, necesito que no aparezca acá. Y cuando esté en este punto, necesito que ahora se haya desvelado por completo. Entonces, acá voy a hacer, seleccionando texto en este punto, un corte. En este caso, la parte izquierda, porque el vehículo viene desde la parte derecha. Entonces, acá voy a agregar un keyframe. Me regreso todo y acá empiezo a cortar. Fíjense. Revisemos. Va perfecto. Ahora pasa la motocicleta delante del letrero. Y por último, acá en este punto, necesito que acá se mantenga el texto. Un corte ahora por la derecha. Paso. Y acá ya debe haberse ocultado completamente el texto. Entonces, lo corto. Reviso el corte. Fíjense que acá necesito que corte más. Voy a cortar más incluso. Acá se alcanza a velar un poquito más. Voy a cortar un poquito más. Eso. Y revisamos. Perfecto, muchachos. Lo tenemos. Ahora vamos a ver el resultado en pantalla completa. Aparece el letrero. Pasa la motocicleta. Y se va el letrero. De acuerdo, en este caso, lo único que nos restaría para darle un poquito más de fuerza, quizá para que se vea mucho mejor, sería hacerle un seguimiento al texto. Para que tenga un seguimiento con el movimiento de la cámara. O por el contrario, hacer una estabilización de la cámara. Para que funcione de una mejor manera. Pero por ahora, me gusta el resultado que tenemos. Y bueno, muchachos. Esto sería todo por el tutorial de hoy. Espero que hayan aprendido. A utilizar Máscara Mágica para este efecto. De revelar y ocultar texto. Y darle cierto dinamismo a sus títulos. O a los créditos de alguna producción. Si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve. Por favor, mira uno de los videos que tenemos acá. Al costado. Y no olvides suscribirte al canal. Chau. Chau.